Un espectáculo imperdible, y si les digo de la mano de quién, se van a dar cuenta por qué no tienen que dejar de ir. Carlos Mancilla, Atilio Fischer, bienvenido, pero hay muchos más que nos van a estar acompañando. ¿Qué tal Cecilia? Muy bien, muy bien. Bueno, preparando esta cuarta edición, es en el Aula Magna, a partir de las 21 a 30 horas. Tenemos como invitado a Bernardo Barrasa Miqueo, que es un muchacho de Tandil, pero que vive en Buenos Aires. Un gran intérprete de guitarra, y vamos a pasear nuestra música por las canciones que compuso Eduardo Falú en música, con muchos poetas argentinos. Que tiene un repertorio, la verdad. Sí, amplísimo, amplísimo. Y además muy conocido. Hay temas que no se conocen tanto. Claro, hay temas que no es cierto, pero bueno, vos que conocés de música, sabés. Sí. Sí, son clásicos. Tengo el recuerdo de esas tapas de disco, con la guitarra, Falú, así. Sí, tonada del viejo amor, bueno, grabada en varios idiomas, después las golondrinas. Bueno, podríamos mencionar la cuartelera. Atilio, ayúdame. El viento tiene una pena. Amigo, te digo amigo. Ay, amigo. Ay, ese tema me encanta. Bueno, simplemente mujer, la guaymillita, samba de un triste. Canto al sueño americano. Canto al sueño americano. Canto a, como es, a Canto Rosario, que es una obra magistral. El Rosario la adoran. Como es un poco larga, no se difunde, pero... Y después obras integrales también. Romance a la muerte de Juan Lavalle, que la escribió Ernesto Sábato, y la presentaron acá. Yo tuve la oportunidad de estar, de presentarlos a ellos, a la universidad. Le entregó el honoris causa a Ernesto Sábato, y yo me quedé charlando con don Eduardo Falú, porque él no se volvió al hotel. ¿Él vino? Vinieron los dos, sí. Le entregaron a Sábato, sí, y él vino, vino y tocaron una parte de la obra integral. Y se quedó en los camarines ahí, y yo en ese momento trabajaba en una radio, y aproveché a charlar largo y tendido con él. Y su actuación, sus actuaciones eran por el mundo, en sus últimos 30 años. Tenía fechas ya fijas en Japón, en Europa, en Estados Unidos. Y además era un gran intérprete. Claro, tenía esa condición. Además la voz, vos podés escuchar 100 intérpretes o 100 vocalistas, y ese era Falú, porque era la voz de Barito Navajo, que no era muy acostumbrado hasta el momento que irrumpió él en la música. Pero fue un sello, su voz. Sí, sí, sí. Y le puso la gala al folclore, decimos nosotros. Le puso una comparativa, por la voz que tenía Eduardo Falú, cuando en el tango irrumpió Edmundo Rivero. Dice, ¿cómo va a cantar con esa voz? Dios, me libre. Antes eran tenores los que normalmente eran tenores. Y una cosa para destacar a Eduardo Falú, que compuso la suite argentina para la guitarra número uno, y la número dos, que se difunde muy poco la número dos. Con la camerata Bariloche. Con la camerata Bariloche. Sí, hicieron cosas. Este artista que, con orgullo lo digo, ha tocado en el Lincoln Center en Estados Unidos. No cualquiera toca ahí. Yo canté ahí. Usted cantó ahí. Claro. Como no cualquiera. Claro, vamos a decirlo a nuestro querido Carlos Mancini. Estuvo ahí. No, 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 fuera de broma, sí. ¿Qué? No, no. No, yo estuve integrando un coro. Yo estuve integrando. Pero son lugares muy difíciles de acceder. Mercedes Sosa, sí, bueno, ese tetotango. Pero no solamente ahí. En teatros tan importantes como es en Europa, en Estados Unidos, grabó en Alemania, grabó en España, grabó en Japón. Yo lo digo a título así de comentario. Yo estuve en España, en Zaragoza. Y en Zaragoza hay un programa en una radio importantísima donde se hacen los almuerzos radiales, ¿no? No sé cómo lo de Mirta la Gran, pero almuerzo radial. Sí, en radio. Bueno, un español, esto con el bigote. En serio. Y si era un almuerzo, en serio, estábamos almorzando y charlábamos, ¿no? Y cuando me despedía, toqué la guitarra y eso, me dice, mire, maestro, lo hice con el grasejo que tienen esos españoles. Dice, en esa silla que está usted, se han sentado dos guitarristas. Dice, uno es usted y el anterior fue Eduardo Falú. Pero no salía por la puerta. Quería llevarte la silla puesta. Viene bravo el miércoles. Qué maravilla. Pero, ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Porque son grandes intérpretes, autores, compositores, que lamentablemente no, como que en el tiempo a veces se dejan de escuchar tan masivamente. Sí, porque no se difunden. Claro, reciben y van diciendo eso. Yo me recordaba esos discos maravillosos, con esa interpretación. Digo, ¿cuánta gente le estará pasando lo mismo? ¿Qué ganas de recordar? De escuchar ese tipo de música. De escuchar. Bueno, es la gente que va, normalmente en las ediciones anteriores, gente que ha escuchado a Falú en su época de oro. Y bueno, ahora va a rememorar un poquito lo humildemente que nosotros hacemos. Qué difícil, chicos, para ustedes. Es que la música de Falú es difícil. No, 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 es difícil. Porque el tema va a pasar por lo siguiente, sin desmerecer nada, pero bueno, vos te cansás una guitarra, aprendés dos tonos y ya estás cantando. Y cantás un montón de canciones. Pero si vos abordás a Eduardo Falú, junto a todos los poetas que estuvieron con él, no podés hacer dos tonos. Es muy distinto. Con Mancilla, nosotros le damos dos veces por semana, rigurosamente. Claro, son partituras muy difíciles. Y cuando llegan estos momentos, así como este homenaje, bueno, ensayamos tres y cuatro veces. Porque por ahí nos dicen, oh, pero ustedes se saben todo. No importa, hay que ensayar igual. No importa qué sabemos, tenemos que ensayar igual. Falú le puso música a grandes poetas argentinos, entre ellos Borges. Hay una milonga, se llama Milonga del Muerto, que es el homenaje a un chico de Caído en Malvinas. Ah, no la conozco. Sí, es relativamente la última etapa, nueva y no muy difundida, después de la Guerra de Malvinas. Y bueno, a René Favaloro le puso música también a una letra que, bueno, eran dos, en realidad a los dos lo había intervenido Favaloro, un hombre, si podemos decir un ejemplo argentino. El doctor René Favaloro, porque, bueno, se van a cumplir noventa y, no recuerdo si noventa y tres o noventa y cinco años de su nacimiento, el catorce. Sí, sí, mirá. Y bueno, se va a hacer un... ¿De su nacimiento, el catorce, ahora de julio? Ahora de julio. En realidad nació el doce, pero lo asentaron el catorce. Y bueno, mirá qué buen dato. Sí, le hicieron un tema hermoso que cuando Favaloro se lo hizo escuchar, se lo hizo escuchar por teléfono. Y bueno, se emocionó, dice, después mándeme la cinta, después lo grabaron. ¿Cuántos grandes juntos? El sábado 7 de julio, el próximo sábado, es la fecha del nacimiento de Eduardo Favaloro. Mirá. En una pequeña localidad de Salta, el Galpón. El canceriano también. También, claro. Muy bien, sí. Así que el sábado 7 de julio van a estar ustedes. Vamos a estar ahí en el Aula Magna. En el Aula Magna, acompañados también los vamos a nombrar, Bernardo Barraza Miqueo y Carlos... Y Ardito. Carlos y Ardito lo hemos invitado como bombista, ¿no? De poco, claro. Bien, bien. Para algunos temas. Y usted es ahí a la cabeza de todo este espectáculo maravilloso. Este es el cuarto homenaje que hacemos. Nació en una mesa de café entre Alberto Maschio y Carlos Mancilla. Que es el conductor. Y surgió la idea. Y bueno, Maschio, como yo costumbre, enseguida se puso a organizar. Armó todo. Armó todo. Y bueno, este es el cuarto aniversario. Queremos recordar que las entradas están en venta aquí, en el ECO. Bien, porque es un show, un espectáculo auspiciado y avalado por el ECO Multimedios. Así que, bueno, porque son garantía de buen show. Todo el mundo tiene que ir, ¿eh? El sábado 7 de julio, a no perdérselo, 21 a 30 horas, es fin de largo. Por ahí te vienen visitas, te vienen amigos. Fin de largo, sí. Está bueno. Es cierto. A veces suelen ir turistas a este tipo de espectáculos. Cuando se promociona, bueno, que salen en el diario, escuchan por radio, lo que sea. Hay gente que viene a descansar y por ahí le gusta. Y dice, esto no me lo puedo perder. Sí, hay gente que va, sí. Así que, a pregúntale. Así que puede ser que... Chicos, lo mejor... Lo mejor... Gracias, Silvia. Y me encanta que sigan teniendo así en vida estos grandes autores que a veces uno no los escucha. Yo, personalmente, he cumplido mis primeros 76 años y pienso... Mirá, vos lo decís para que te digamos que estás bárbaro. ¿Viste? No cualquiera toca Falú. Y bueno, ojalá... Una maravilla. Chicos, muchas gracias. Gracias, Silvia. El sábado 7 de julio, 21 a 30.